ahora si rumbo a Pura los muchachos subiendo a la Vans Tito Meca en la movilidad estamos llegando, esa es la puerta de ingreso ahora si estamos correcto, estamos ingresando al estacionamiento llegamos, el team de camarógrafos y utileros estamos llegando, ingresando al evento de Walter Lozada y Orquesta, un homenaje póstume a un año de su fallecimiento, calibración de cámaras la grúa quedó lista Tony Rosado ya está en el escenario, ahí justamente ahí nos estamos dirigiendo ya a nuestros puntos ahí estamos junto al director algunas pautas para el trabajo que íbamos a realizar el centro de control donde llegaban todas las cámaras esto es parte del evento ya dentro del mismo DJ Peligro se presentó también en la antesala de las orquestas hizo un show aproximadamente de dos horas tocó sus temas, los más conocidos sus hits la batidora, la batidora, la batidora, la batidora soy DJ Peligro, estamos aquí en el homenaje de Don Walter ha hecho muchos éxitos ustedes lo conocen fundador, compositor, autor y un aplauso para él al cielo Don Walter gracias por tu música de todo corazón y ahora sí, empezamos para dedicar la música Peligro, suéltame el perreo DJ Peligro hey, DJ Peligro ya no es una ni son dos ahora es un imperio completo las Candy están conquistando el mundo y están matando con él vamos Candy Perreo tiene cara de santa así es como se da inicio a este evento primero estuvo D.E. y Abel luego de D.E. en peligro regresó Tony Rosado con toda su música sus ajos y sus pimientas que no faltaron en esta oportunidad anécdotas que no le prendían las pantallas y no le ponían las luces en su totalidad y se molestó un poquito y le lanzó unos ajos a la gente del audio y de él la iluminación el evento estuvo lleno, lleno aproximado de unas 10 mil personas luego de Tony Rosado ingresó el grupo 5 les cuento ellos trajeron sus ingenieros en sonido luces pantallas todo su staff ahora ya ingresó ya Walter Lozada y orquesta todos sus músicos la cual para ellos estuvimos trabajando ahí están los camarógrafos de negro yo estaba al frente esto es parte del trabajo que realizamos ese día parte del show del grupo 5 vamos a girar a un centro La radio del pueblo, la radio que esté en tu corazón Justo en mi cámara, María Gracia, la conductora del programa Domingo de Fiesta Le tocó empezar el programa desde ahí, desde el torreón central Estaba algo de miedo Sigue el show Luego, con los músicos de Walter Rosada y Orquesta Cantó la hija de Walter, Bianca Como recordar hace unos años atrás, cuando grabó estos temas Estaba muy joven ella Y hoy recordó Bianca Belén Estas canciones que le hicieron muy conocida Hace algunos años atrás Regular tiempo, ya más de 10 años creo, hacia atrás Debo ser mi tierra Que no dejas de afavarte ¡Conmigo! Debo ser una idiota Porque lloro por ti Porque duro por ti Importante es cañarte Debo ser una idiota Que a pesar de tu engaño Hacerme tanto daño Hacerme tanto daño Yo no dejas de afavarte Hacerme tanto daño Hacerme tanto daño Porque duro por ti Porque duro por ti Importante es cañarte Hacerme tanto daño 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 Rente y Baratija Fueron canciones que entonó La ruta 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 y la navidad bueno, vente arriba vamos a hacer una hora vamos todos vamos eso ricos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos soltamos soltamos nos vamos que nos hicimos nos vamos Ahí prácticamente estamos llegando ya a la parte final del evento Con fuegos artificiales Muy bonito, muchas detonaciones Bombardas Y distintos fuegos artificiales Efectos en el escenario Y pensó que se servía de mi presa para mí Como ríos todos bailan para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi cerveza en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi 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 amor? también estuvieron presentes los hermanos Chapoñay hijos de Percy estuvieron presentes en este homenaje cantando los temas de su padre bueno aquí estamos terminando ya nos estamos retirando ya cansados unos durmiendo ahí está Tekken si alguien lo conoce tiene un canal en Youtube muy conocido bueno y llegamos a la parte final gracias será hasta un próximo video gracias 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 gracias